Recuperación de una fractura en una persona diabética Para empezar tenemos que tomar en cuenta que el proceso de consolidación de un hueso en una persona normal va desde aproximadamente las 6 semanas a las 10 semanas Para que el hueso esté completamente consolidado Esto también va a depender de diferentes factores Como por ejemplo el tipo de fractura, el hueso que está fracturado La nutrición de la persona también tiene mucho que ver en el proceso de consolidación de una fractura En una persona con diabetes este proceso es diferente Ya que normalmente tiende a tardar un poco más Esto debido a que los niveles alterados de la insulina y la resistencia a esta Dificultan o afectan el proceso de remodelación del hueso de forma directa Independientemente del proceso de intervención de la fractura Ya sea inmovilización con hueso o por cirugía Se recomienda un reposo Durante el periodo de reposo Lo que se recomienda es realizar algunos ejercicios Que puedan ayudar a mejorar la circulación sanguínea Como por ejemplo Elevar la pierna afectada aproximadamente unos 30 grados de inclinación Esto va a ayudar a mejorar el retorno venoso Y también a disminuir la inflamación En el caso de que nuestros miembros inferiores estén libres Podemos realizar también ejercicios con los pies Por ejemplo Podemos realizar la flexión y extensión de nuestro pie Y también realizar lo que es una eversión e inversión de nuestro pie También podemos hacer lo que es movilizar los dedos de nuestros pies Realizando lecciones y abducciones de nuestros dedos De el miembro afectado Ejercicios para realizar en un paciente inmovilizado Y después de quitar el yeso Ejercicio número 1 Elevar la pierna afectada aproximadamente unos 30 grados Y mantener por 10 minutos Número 2 Movilizar los pies Realizar flexión y extensión de pies Número 3 Realizar inversión e inversión de pie Realizar de 10 a 15 repeticiones Ejercicio número 4 Realizar una aducción y aducción de dedos Realizar de 10 a 15 repeticiones Ejercicio número 4 Realizar una aducción y extensión de dedos Realizar una aducción y extensión de pie 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 Realizar una aducción y extensión de pie